Se da la partida de la quinta del programa al premio especial Senasa. Inmediatamente busca la punta Axel. En el segundo lugar se va ubicando por dentro Fino Sentimiento. En el tercer lugar Chaka Zulu. Cuarto pasando por fuera Mago Dios. A continuación Kukin, Blue Blatt, de colero Kiamba. Así recorren los primeros 300 metros. Ha dominado Fino Sentimiento. Va sacando un cuerpo de ventaja en el segundo lugar Mago Dios. Tercero a tres cuerpos han dejado a Axel. A su costado Chaka Zulu. Van llegando a la altura de los últimos 700 en la punta Fino Sentimiento. Lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Mago Dios. Tercero Chaka Zulu. Luego Kukin, Blue Blatt. Se va hasta afuera el favorito Axel. Recta final de la quinta del programa. Ha aparecido Fino Sentimiento en la punta. Segundo Mago Dios. En el tercer lugar Chaka Zulu. Cuarto abierto Axel. En los últimos 300. Fino Sentimiento marcha en punta. Lleva un cuerpo de ventaja. Segundo Chaka Zulu que se acerca por el lado de afuera. En los últimos 120. Chaka Zulu alcanzó, dominó y pasó de largo. Chaka Zulu. Dos, tres, cuatro cuerpos. El segundo lugar para Fino Sentimiento. Van llegando a la meta. Primero Chaka Zulu. Segundo en línea Mago Dios. Dos, conjuntamente con Fino Sentimiento. Luego Axel. A continuación Kukin. Más atrás remata Blue Blatt. Decolera Kiamba. Gana la quinta del programa el premio especial Senasa. El número cuatro Chaka Zulu. Con la monta del jinete Mariano Arenas.